Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os traigo el Better Bion Blend que básicamente para que podáis ver, así es como se ve en Minecraft, se ve con este recorte tan exagerado de hecho no sé si lo puedo hacer más grande, así es como se ve en Minecraft con este recorte exagerado y así es como se ve con el bioma, veis que cada cambio de bioma se ve mucho más difuminado y aquí se ve súper cortado pues esa es básicamente la diferencia entre sin Bion Blend a Bion Blend entonces básicamente este mod nos permite tener esta feature, no necesita ningún otro mod de compatibilidad así que simplemente nos iremos a Files, seleccionaremos la versión que en mi caso sería Fabric y a partir de aquí básicamente obtendremos distintas versiones para este mod asumo que la 1.19 funcionará para la 1.19 para arriba, así que si queremos esa versión usamos en los tres puntitos, le vamos a obtener el archivo y este archivo lo vamos a estar guardando en la carpeta de porcentaje, app data porcentaje, lo podéis en el buscador y luego nos vamos a .minecraft y nos iríamos a la carpeta de mods y así es como nosotros podríamos guardar este mod en la carpeta correcta, ¿vale? os voy a dejar el Fabric API que lo que nos permite tener es una mejor compatibilidad entre todos los mods de Fabric así que es algo recomendado llegar a tener este mod aunque no sea necesario y por otra parte os voy a estar dejando el mod menú que lo que nos permite es tener un menú de mods en Fabric ya que Fabric por predeterminado su software no cuenta con esto, ¿vale? así que nada, la instalación es exactamente la misma que el primer mod que os he enseñado y finalmente os voy a estar dejando el software de Fabric en donde podemos obtener la descarga oficial a través de esta página una vez hayamos hecho eso nos iremos a instalaciones, cuando ya tengamos el mod y el software le daremos a nueva instalación y en versiones buscaremos Fabric ¿de acuerdo? entonces aquí simplemente entraremos en Fabric, le daremos a crear y una vez le hayamos dado a crear le vamos a dar a play y vamos a seleccionar en este desplegable la versión de Fabric de la 1.20.1 o la versión que nosotros querramos y le vamos a dar a jugar muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos